Hola como están gente de Youtube, espero que bien, hoy les traigo un nuevo video. Miguel Ángel Lor, presidente de la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano, hizo oficial el anunció que el formato del torneo nacional para la próxima temporada se mantendrá tal y como está, pero para el año 2021 habrán cambios de suma importancia en el campeonato ecuatoriano. El máximo directivo de la Liga Tro, manifestó. Para el 2020 seguiremos con 16 equipos en la Serie A y 16 en la Serie B. Para 2021 los clubes han decidido que hagamos un solo torneo de 18 equipos. Trabajaremos junto a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para hacer un torneo de Serie B con los equipos restantes, dijo el directivo a los medios y se ratificó esta información en la cuenta oficial de la Liga Tro. Cabe destacar que al final del 2020, el 15avo y el 16avo de la Serie A, jugarán un playoff contra el tercero y el cuarto de la Serie B, para determinar quiénes juegan el torneo de 18 clubes en el 2021. En este caso los beneficiados de la Serie B serán Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, Orense y Manta, que tendrían un cupo para la Serie A, si no lo consiguen en esta temporada. De los equipos de Serie A, podrían salvar la categoría América de Quito, Fuerza Amarilla y el mismo Guayaquil City, equipos que han peleado por el descenso estas temporadas. Cabe recalcar que estando en la máxima categoría se aseguran los derechos de televisión anuales. Independiente Juniors, por su parte, está siendo perjudicado pues no puede estar en la misma categoría que Independiente del Valle y descendería de forma automática a la segunda categoría. En mi opinión, considero que no es necesario incrementar más equipos en un campeonato, pudimos presenciar este año que el formato de juego no fue el ideal, en todo el año se pudo apreciar estadios vacíos, con poco interés por parte de los hinchas, recién en los play-offs las personas comenzaron a demostrar más interés en el campeonato, pero los estadios no se llenaron por completo. Hay varios equipos que no dan la talla para jugar un torneo de Serie A, no cuentan con los suficientes recursos para mantener al día el pago a sus jugadores. Amigos no necesitamos cantidad, sino calidad. Bueno esa fue mi opinión, pero me gustaría conocer la tuya. ¿Creen que es necesario que se incrementen más equipos en el campeonato ecuatoriano? Dejen su opinión en los comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, dejen su like, activen la campanita, y suscríbete, hasta la próxima.